Hola, ¿qué tal? Quiero hacerte una cordial invitación a que el próximo 4 de septiembre no te pierdas mi pelea desde Los Ángeles, California, en contra de Eduardo El Churdito Ramírez. En el cuadrilátero todo el corazón Atacando desde el principio al sonar la campana Saca la furia y la casta, estés donde estés Dales una repasada, que sepan quién es el rey No bajes nunca a la guarda y dale un gancho otra vez Dale, dale campeón, dale eres el mejor Dale, dale campeón, eres el orgullo de México Dale, dale campeón, eres el orgullo de México Dale, dale campeón, dale eres el mejor Dale, dale campeón, eres el orgullo de México Dale, dale campeón, eres el mejor Dale, 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 campeón, eres Gracias por ver el video.